Bienvenidos y bienvenidas a Universidad de Vida. Mira, este es un espacio que podríamos definir como una especie de gimnasio interior. En realidad hay muchos cursos de autoconocimiento, hay cursos de crecimiento personal, hay espacios de meditación y sin embargo no existía un espacio para que las personas que ya tenían una experiencia, que ya tenían un nivel, que ya llevaban años trabajando, pudieran seguir su trabajo interior de profundización y de mantenimiento. Y por eso con Sergi decidimos montar Universidad de Vida. Universidad de Vida es eso, es una universidad, es decir, aquí no damos primaria, aquí no damos secundaria, aquí ya presuponemos que todas las personas tienen un nivel. Y tienen un nivel y están decididas a seguir profundizando en todo el trabajo interior. En ese sentido, tanto para Sergi como para mí, impartir Universidad de Vida es un privilegio. Universidad de Vida va dirigido a aquellas personas que ya llevan un cierto recorrido en el trabajo interior y que por lo tanto ya no les suena a Chino todo esto y que ya lo están aplicando en sus vidas, que ya han comprendido cómo funciona la mecánica del trabajo interior. En la web de Universidad de Vida encontrarás una serie de criterios que tanto Daniel como yo mismo consideramos imprescindibles que cumplas para que de alguna forma los contenidos de Universidad de Vida te puedan resultar provechosos y útiles. Si de los criterios que ponemos hay la mayoría que ves que no cumples, pues casi te recomendaríamos que antes de apuntarte a Universidad de Vida, pues empezarás a hacer alguna formación más básica para que cuando te apuntes a Universidad de Vida puedas aprovechar al máximo todo lo que vayamos haciendo. Me llamo Daniel Gavarró y hace muchos años, hace 10-12 años que hago cursos de crecimiento personal, cursos de autoconocimiento en la línea de Antonio Blay, Anthony de Melo y Gerardo Smelling. Hay personas que me definen como Sherpa espiritual por un sencillo motivo. Acompaño a las personas por los caminos que yo conozco y simplemente les ayudo a llevar el peso, a autoconocerse. Yo no trabajo por ellas, pero eso sí, les doy apoyo en los caminos que yo conozco. Y esto yo creo que es muy importante. Nunca hablo de nada que no conozca de forma personal. Y esto yo creo que va a marcar mucho Universidad de Vida porque tanto Sergi como yo somos personas que hablamos desde lo que conocemos, desde lo que hemos vivido. Y si uno se tuviera que preguntar para quién es Universidad de Vida, yo creo que diría que Universidad de Vida es para las personas que tienen un trabajo interior previo, tienen una cierta base y quieren seguir profundizando. Para personas que comprenden que el trabajo interior es fundamental. Que para personas que se han dado cuenta que si no mantenemos de una forma constante nuestro trabajo, de alguna forma la vida cotidiana nos hace perder el centro, nos hace olvidarnos, nos hace dormirnos, nos hace vivir de una forma muy mecánica. Para las personas que se han dado cuenta de eso y tienen una cierta base, pues yo creo que Universidad de Vida es para ellas. Cuando hablo de una cierta base, hablo de tener claras una serie de razones, una serie de conocimientos previos. No digo que los tengamos totalmente dominados, totalmente integrados, pero sí que como mínimo entendamos que son fundamentales, que son claros, que son verídicos. En el PDF los vais a encontrar, ahí mencionamos 10 temas que nosotros creemos que uno tiene que conocer o como mínimo intuir antes de apuntarse a Universidad de Vida. Y en caso de que tú leas esos 10 temas, por ejemplo, hay uno de ellos que me parece muy fundamental. comprender que el mal no existe, comprender que las personas lo hacen tan bien como pueden con la información que tienen. Si cuando uno oye esto le suena raro o lo tienen muy poco integrado, yo os voy a rogar que no os apuntéis a Universidad de Vida, sino que hagáis un trabajo previo. Un trabajo previo que puede ser aulainterior.online, puede ser los cursos que da Sergi en Vic o puede ser otros cursos. Eso no tiene ningún tipo de importancia. Lo que sí tiene importancia es que cuando uno llega a Universidad de Vida tenga una cierta base. Por eso os invitaba a consultar el PDF para ver los apartados. Me llamo Sergi Pérez y me dedico desde ya hace muchos años a acompañar a las personas a realizar el viaje quizás más alucinante que una persona puede realizar en esta vida, que es el viaje interior, a la conquista del gobierno de uno mismo. A lo largo de mi vida he vivido de distintas tradiciones, como por ejemplo el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el cuarto camino, aunque he diseñado una especie de síntesis que se adapta, pienso, mucho mejor a la compleja psicología del siglo XXI. Para no aburriros con largas descripciones del currículum y de todo lo que he hecho, en la misma web encontraréis mucha más información sobre quién soy. Una de las ventajas de Universidad de Vida es que tanto Daniel como yo mismo miramos de explicar siempre cosas que hemos vivido y experimentado. Es decir, no te explicaremos absolutamente nada que no hayamos comprendido. Y si te explicamos algo que no hemos comprendido, te lo diremos. Te diremos, mira, se dice, las tradiciones apuntan que esto es así o es asá. Pero generalmente te vamos a explicar experiencias vividas. Esto es una ventaja porque cuando una persona transmite un conocimiento, cualquier tipo de conocimiento, si uno lo vive, si uno siente pasión por lo que está explicando, siempre es más fácil que llegue a la persona a la que va dirigido. Es como si las palabras contuvieran substancia. Hay palabras que son más vacías si la persona que se explica no posee la experiencia directa. En cambio, cuando uno sabe de lo que habla porque lo ha vivido en primera persona, estas palabras, esta comunicación tienen mucha más fuerza. Para mí este es uno de los puntos fuertes de Universidad de Vida. Que las personas que formamos el equipo de Universidad de Vida somos personas que vivimos en nuestras propias carnes toda esta transformación psicológica a la que nos ha llevado el trabajo interior. Mirad, cuando estábamos pensando en Universidad de Vida nos dimos cuenta que teníamos que ofrecer Universidad de Vida para todas las personas. Al margen del estilo de vida que tuvieran, del lugar donde vivieran, del horario, de las obligaciones familiares, incluso de las capacidades económicas. Y por eso con Sergi decidimos que, y esta yo creo que es una ventaja muy grande, que lo haríamos online. Online, de forma que hubiese una clase en directo, una clase presencial, que será los miércoles, pero que luego esta clase presencial se pudiera ver cuando se quisiera. De tal forma que si el miércoles tú no puedes verla en directo, la ves a posteriori. Pero también queríamos que todo lo que se explicase en la clase, hubiese un resumen escrito, una especie de apuntes que te enviamos directamente después de la clase para que puedas estar durante la clase, básicamente siguiendo la clase y si quieres interviniendo en el chat, en la parte que tenemos prevista para interacción con alumnos. Por lo tanto, los miércoles es el día que tenemos clase, los viernes colgamos el resumen de la clase, pero otra cosa que nos parecía muy importante, y esto que creo que es otra ventaja, es darse cuenta que no estáis solos. Esto es un grupo, esto es una comunidad y por lo tanto, yo te invito a que cualquier duda que tengas nos la envíes. Y eso es lo que se recibe los lunes. Es decir, los lunes se reciben todas las dudas que han habido durante las semanas contestadas. Contestadas de forma anónima. Contestadas de forma anónima, de forma que tú puedes enriquecerte con las preguntas y las respuestas que damos a otras personas del grupo. Y por lo tanto, es un curso que en realidad es de tres días a la semana. Lunes, miércoles y viernes, cada día hay algo distinto. Y sin embargo, tú lo puedes hacer como te dé la gana, en el momento en que te dé la gana. Por eso yo creo que esto es una ventaja extraordinaria. Y algo muy importante para nosotros. Al margen de que nosotros siempre hablamos de cosas que vivimos en primera persona. Y no teorizamos, sino que invitamos a las personas a comprobar lo que estamos explicando para que transformen su vida cotidiana en un espacio de crecimiento personal. Lo que yo creo que es muy importante y es una ventaja extraordinaria, es darse cuenta que nosotros no discriminamos a nadie por motivos económicos. Cualquier persona, todas las personas tienen derecho a crecimiento interior. El crecimiento interior, el autodiscrimiento, el vivir en paz, feliz, conscientes, es algo tan importante que no puede ser negado a nadie por un tema económico. Por lo tanto, nosotros hacemos este espacio, que no es un curso, es un espacio de entrenamiento semanal. Pero cualquier persona que tenga problemas económicos puede pedir una beca y le será dada de forma prácticamente automática. Yo creo que cuando la pides, Marta, que es la persona que se encarga de mirar estos temas, te responde en cuestión de 48 horas laborales, más o menos. En Universidad de Oida tocaremos muchísimos temas. Todos ellos, evidentemente, relacionados con tu desarrollo interior. Pero si tuviera que resumir el contenido de los temas que iremos dando, básicamente diría que se pueden agrupar todos los temas en dos grandes bloques. El primer bloque yo lo llamaría el bloque del saber, en el cual hablaremos de muchísimas cosas, daremos muchísima información que tiene que ver con, evidentemente, con este proceso interior, cómo profundizar en el trabajo, en las herramientas de trabajo para vivir cada vez más conscientemente, para, de algún modo, consolidar y profundizar los estados de presencia en tu vida cotidiana. Pero esto, en definitiva, sería el bloque del saber, que es información. Y la información nos entra por las orejas y va directa a la cabeza. Pero es información. Y si solo se queda de cuello para arriba, no transforma absolutamente a nadie. Puede que esta información nos haga replantear cosas, nos haga incluso dudar de nuestro antiguo punto de vista, nos genere inquietudes, nos permita ubicarnos en determinadas experiencias y muchas cosas más. Pero es tan o más importante que el bloque del saber, el bloque del ser, que trabajaremos mucho en la Universidad de Vida. Y en todos los contenidos habrá una parte dedicada a cómo poder desarrollar desarrollar esta parte más profunda, esta esencia, para poderla aplicar con mayor profundidad en nuestra vida cotidiana. Es decir, lo que queremos es que no solo tengamos mucha información, sino que además podamos verificarla, comprobarla y experimentarla en primera persona en la vida cotidiana. Esa es la intención de todos los contenidos que iremos dando. Que no solo se queden en la cabeza, sino que se transformen en experiencia. No queremos que una persona sepa mucho de cómo vivir el momento presente, de cómo vivir la presencia, sino que queremos que la viva. No queremos que haya personas que, a través de la Universidad de Vida, tengan mucha información de lo que significa la libertad psicológica. Queremos que la persona sea libre psicológicamente hablando. Por lo tanto, estos dos grandes bloques, el saber y el ser, cuando se unen, nos permiten llegar o acceder a la sabiduría y, en definitiva, a la vida plena. Yo creo que abordaremos temas que están en cinco grandes bloques. Y los iremos mezclando y los iremos interrelacionando para que podamos tener una experiencia que sea integral. Y desde ahí, nosotros vamos a ofrecer, por ejemplo, toda una serie de clases, una serie de recursos, una serie de recordatorios, una serie de técnicas que tengan a ver con la capacidad de auto-observarnos, con la capacidad de ver dónde estoy, de no engañarnos, de ser honestos con nosotros, de partir de nuestra realidad. Este sería todo un bloque, ¿no? Porque cuanto más eres capaz de verte de forma objetiva, más eres capaz de amarte, de abrazarte y, a la vez, de transformar tu propia vida. Y este es un primer bloque. Luego hay otro bloque, básicamente, de la mente, de nuestras autolimitaciones, de nuestros auto-engaños, de los lastres inconscientes, de las ideas fuerza. Hay toda una serie de ámbitos en los que nosotros podemos gobernar nuestra mente. ¿Cómo podemos ocupar nuestra mente? Porque, en realidad, nosotros somos esta conciencia. Pues, ¿cómo podríamos ocupar esta naturaleza esencial de la mente, esta mente inmensa, al margen de la mente lógica? ¿Cómo podemos hacer esa convivencia? Y ese es otro segundo bloque, ¿no? Luego hay otro tercer bloque que iremos abordando, yo creo que de forma bastante más puntual y no con tanta intensidad como los anteriores, pero que, a su vez, tiene una cierta importancia, que es el bloque del cuerpo. ¿Cómo nosotros podemos usar nuestro cuerpo como vehículo, pero también de autoconocimiento, como vehículo de relación, como vehículo de profundización, ¿no? Ya sé que nosotros no somos nuestro cuerpo, pero mientras tengamos cuerpo, merece la pena que lo cuidemos. Es como cuando vamos en un coche, ¿no? Ya sabemos que nosotros no somos el coche, pero mucho mejor que el coche tenga calefacción, aire acondicionado, no que sea cómodo, que tenga gasolina. Pues eso, hay un bloque sobre el cuerpo. Y luego, yo creo que habrá otro bloque de clases, otro grupo de clases muy interesantes sobre el yo esencial, sobre nuestro verdadero yo. No sobre el ego, no sobre las proyecciones, no sobre las identificaciones, no sobre las ideas falsas, no, 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 no. Sino un bloque mucho más espiritual, un bloque sobre quién soy yo realmente. Cómo situarme en este espacio de conciencia que yo soy, cómo este espacio de conciencia que lo soy, y cómo este espacio al que yo entro cuando hago un trabajo de meditación, por ejemplo, cómo puedo llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? Cómo descubrir de entrada ese espacio, ese yo esencial. Y finalmente hay otro bloque, y ahí yo creo que trabajaremos mucho también en ese, que es el bloque de la vida cotidiana. Porque todo lo anterior solo tiene lógica si nosotros entendemos, y de hecho este es el enfoque de Universidad de Vida, que el entrenamiento, el crecimiento personal, la espiritualidad, o se encarna en nuestro día a día, o si no, no tiene ninguna lógica. Es decir, como decía Sohiel Rinpoche, la meditación empieza cuando me levanto del cojín. Pues Universidad de Vida en realidad va a ser un entrenamiento para que cuando termine la clase puedas, con toda la tranquilidad del mundo, con toda la paz del mundo, con toda la conciencia del mundo, usar cualquier circunstancia de tu vida personal para descubrir quién eres, para expresarte, para ser. De alguna forma, de alguna forma, si tuviera que resumir todos estos cinco áreas en tres asignaturas, y es una forma de decirlo, es solo una metáfora, yo creo que hay una asignatura de aprender a mantener la paz al margen de lo que ocurra afuera, y esto lo trabajaremos en Universidad de Vida. Hay otra gran asignatura de aprender a amar, al margen de que los demás me caigan mejor o peor, aprender a amar. Y la tercera, ser para ser feliz. Ser para ser feliz. Muchas personas, cuando han asistido a mis formaciones, cuando acaban, me dicen, o me hacen la pregunta del millón, dicen, ¿y ahora qué? Entonces yo les digo, bueno, ahora se trata precisamente de aplicar a la vida cotidiana todo lo que has aprendido, a utilizar estas herramientas de autoconocimiento para que esto no se quede solo en la cabeza, sino que se convierta en una experiencia de vida. Pero entiendo que la vida tiene una gran capacidad magnética en el sentido de que nos absorbe muchísimas veces y la persona pierde fácilmente el centro psicológico, pierde la presencia, pierde la conciencia de aquí y ahora, a pesar de que ya lleva cierta práctica de trabajo interior. El trabajo interior no es nada difícil, pero solo tiene un secreto, que es la constancia. Al final, Universidad de Vida, a través de sus sesiones semanales, pretende convertirse en una especie de pulsación que te dé un ritmo de trabajo. Para que ese ritmo de trabajo, que es algo de principio externo, te lo damos nosotros, ese ritmo, a medida que tú lo vas practicando, se acabe convirtiendo en un ritmo interno. En un ritmo interno que haga que llegue un momento en el cual ya esté integrado y ya forme parte de tu vida. Al final, Universidad de Vida no quiere ser otra cosa que una especie de muleta. Una especie de muleta que te ayude a caminar hasta que tú no sepas caminar por ti mismo y no hayas aprendido a caminar siempre por ti mismo. Que no necesites, al final, nadie que te recuerde, que te motive, que te dé información para que tú salgas motivado hacia el trabajo interior, sino que el trabajo interior forme parte de tu experiencia de vida diaria. Que de un modo permanente esté integrado en tu día a día, en tu instante a instante. Y aquí es donde Universidad de Vida pienso que puede ser de gran utilidad para todos vosotros. Bueno, yo creo que con esto podemos ver un poco cómo abordaremos, qué materias abordaremos. Si tú crees que te interesa, si crees que encaja con tu forma de ser, con tus necesidades, pues te esperamos en la Universidad de Vida. Y ya sabes que ni el tiempo, ni el lugar, ni el horario, ni el dinero es obstáculo. Así que no te autolímites. Te esperamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!